Carla. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir a verme. Me hace mucha ilusión. Sí, sí. Y te he traído un regalo. A ti te encanta la música y a mí me encanta la magia. Vamos a juntar la música y la magia a ver qué sale. ¿Te parece? D'accord. Y le vamos a hacer un pequeño homenaje a French Touch. ¿Ok? Vamos a ver qué sale. Puede funcionar o puede no funcionar, pero yo creo que vamos a intentarlo. Mira, tenéis que pensar los dos una carta. Tienes que pensar una carta y tú otra. Pero no pueden ser la misma. Pero no podéis hablar. Es difícil. Bueno. Espera. Hay formas. Si te parece, tú piensa una que sea negra. Por ejemplo, de tréboles o de picas. Y tú de corazones o de rombos. Así no es la misma. ¿Ok? Ok. Vale. Pero no la digáis todavía. No la digáis. Porque quiero que sepas qué he estado haciendo todo el fin de semana. Todo el fin de semana. He cogido tus canciones de todos tus discos y las he ido apuntando una a una en las cartas. Vale. Y tiene un montón de canciones. O sea, que no he hecho otra cosa todo el fin de semana. Has estado apuntando canciones. Perfecto. No digáis nada todavía. Sí. Vale. Entonces, yo voy pasando y tú me dices, para, y elegimos una canción de las tuyas. ¿Vale? ¿Ok? Ok. Ok. Bueno. Bueno, hay muchas. Están... Tú sabrás. Tú me dices, para, y yo stop. Cuando tú quieras. Stop. Stop. No sé si quieres. Tatiene. 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que soy la tuya. Ah, je, 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 je. Ay, qué, 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 qué. Eh, perfecto, perfecto. Porque Jesús es un enfán, yo soy un elefante. Esa no. Yo soy un niño. Tú sí eres un niño, sí, pero bueno. Esa la dejamos. Tatiene ahí de momento. Y ahora vamos a sacar las dos cartas que habéis pensado. ¿Tú cuál habías pensado? La reina de Trébol. La reina de Trébol. Lo sabrás. Sacamos. Este es el rey de Trébol. Écola la reina. Reina de Trébol. ¿Y tú? El dos de corazones. Ay, qué romántico. No sé. Bueno, dos de corazones. Dos de corazones. Tatien, dama de Trébol, dos de corazones. Hay una cosa muy curiosa, que es que tú no sabes qué canción hay detrás de la dama de Trébol. No. Ah, no lo sabes. Tú no sabes qué canción hay detrás del dos de corazones. Y no sabéis qué carta esta tiene. Ah, no. Yo no he tocado el disco desde que he venido. ¿Esto es así? Aquí. Fíjate. Detrás de la dama de Trébol, fíjate, está Salud Marín. Ajá. Fíjate qué curioso. No. ¡Wow! Espera, pero tú... Tú dos de corazones. Tú no sabes qué canción hay detrás del dos de corazones. La Mou. La Mou. Qué bonita. Fíjate. ¡Wow! No puede ser. No puede ser. Pero tú elegiste Tatien. Tatien no sabes qué carta es. El tres de picas. No me la puedo creer. Vete por ahí. Fuera de aquí. Ha salido. ¡Bravo! ¡Es mamá, no! Ha salido. ¡Rutería! ¡Rutería! ¡Rutería!